Buenas tardes, estoy lista y de regreso con toda la información a detalle del pronóstico del tiempo. Le platico que buena parte del territorio nacional ha estado presentando ausencia de nubosidad y estas altas temperaturas que nada más no han dado tregua alguna. En cuanto a la parte central del país, algunos chubascos y tormentas eléctricas se han desarrollado. Esto de manera ocasional, localmente fuerte, pero de corta duración. No es por un sistema en específico, es básicamente aunado a las condiciones locales. Y esta historia también se repite para las próximas 24 y 48 horas, donde prácticamente no hay cambio en el patrón atmosférico, con excepción de la región oeste, donde llega un débil sistema frontal y después de estar experimentando altas temperaturas que han estado alcanzando hasta los 40 grados centígrados, la situación cambia, al menos para este próximo sábado y domingo, donde desciende a unos 30, 33 centígrados. De igual manera, hablamos de un ambiente cálido o caluroso para algunos de ustedes. Nos pasamos a la información del Pacífico, donde hay un potencial ciclónico en un 80%. De igual manera, nosotros lo estaremos actualizando y le estaremos pasando toda la información. Pero hasta el momento, se encuentra distante del territorio nacional. Vámonos a la información de mañana sábado en la capital del país, que es lo que esperamos. Cielo medio nublado, con chubascos y tormentas eléctricas, sobre todo durante el periodo de la tarde y en las primeras horas de la noche. Así, la tendencia para domingo y lunes, con valores iniciales en los 13, 14 y máximas que estarán oscilando desde los 24 hasta los 28 centígrados. 21,32 para la ciudad de Monterrey, cielo parcialmente soleado. Es el domingo donde las condiciones de inestabilidad se muestran favorables. Esto de manera ocasional. 20 la mínima, máxima de 28 y 21,32 el próximo inicio de semana con nubosidad media. En cuanto a la perla tapatía, parcialmente soleado y prevalece el ambiente bastante caluroso. Así las cosas, también para domingo y lunes, con temperaturas iniciales entre los 14 y 16 y máximas de 33 a 34 grados. En el pronóstico del sur del país, por ejemplo, Patzingán 22,40, nubosidad parcial, Chilpancingo 18,35, Oaxaca 16,34, Acapulco, Huatulco e Iztapa. Temperaturas iniciales entre los 22 y 23 y máximas de 29 hasta 35 grados. Es de suma importancia que se mantenga muy bien hidratado porque esta ola de calor no va a dar tregua alguna. Mientras tanto, la situación se torna un poco diferente hacia Toluca con un ambiente frío de 8 grados, una máxima de 23. Nubosidad media y no se descarta la probabilidad de precipitación ocasional. Mismo panorama para la ciudad de Puebla, 13 la mínima y máxima de 27 centígrados. Poza Rica, 24,35, Veracruz 25,37, prevalecen los altos valores también para Jalapa, 20 la mínima, máxima de 31 con nubosidad media y algunas áreas de lluvia. 12,24 para Pachuca, cielo parcialmente soleado, así la tendencia también para León, pero sin lluvia. La temperatura inicial será de 17 y la máxima estará alcanzando los 32. En Nuevo Laredo y Reynosa estará soplando el viento, valores mínimos en los 22,23. La nubosidad media y parcial estará dominando y las temperaturas máximas entre los 33,34 en Matamoros, San Fernando y Mante. Valores de inicio en los 23,24 y máximas de 30 hasta 31 centígrados. 15,30 para Ciudad Juárez el día de mañana, cielo soleado, soleado y ambiente caluroso para Chihuahua con una máxima de 32. Ya agradable, pero solamente durante las primeras horas del día, en este caso 16 centígrados. 13,33 para la ciudad de Durango, cielo completamente soleado, soleado también hacia la laguna, 19 la mínima y máxima de 37 grados. Nogales 15,31, 19,40 en Obregón y 20,33 para Los Mochis. Lo que tienen en común estas ciudades es un cielo completamente soleado que también se convierte en el protagonista para este fin de semana en Hermosillo. Temperatura mínima de 20, máxima que alcanza los 41 y 15,28 para Tijuana donde prevalece la ausencia de nubes. 23,42 en Mexicali, cielo completamente soleado, abundantes horas de sol y un ambiente bastante caluroso e incluso caliente como también es la situación de Mérida, Yucatán y de Campeche. Valores mínimos en los 26 y máximas de 39 a 31. En cuanto a Villahermosa, también las altas temperaturas continúan 41 como máxima mínima de 27, 25,38 para Tuxtla con algunas áreas de precipitación, pero esto solamente en porcentajes bajos de un 30%. Le recuerdo que estamos en la fase lunar nueva, pero que cambiamos a creciente el próximo jueves 30 de abril a las 15 horas con 38 minutos. Hasta aquí mi reporte del pronóstico del tiempo. Yo regreso aproximadamente en una hora. Cuídese mucho y quédese en casa.